¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de descuentos y beneficios de ANSES. ¿Cómo consultar con mi DNI? ¿A cuáles accedo? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, ofrece descuentos para quienes cobran algún beneficio a través de este organismo previsional. Estas ofertas se realizan todos los días lunes y los beneficiarios podrán acceder a un 10% de descuento con un límite de devolución de mil pesos por compra. En el link www.anses.gov.ar barra descuentos guión medio comercios, enviará un buscador donde se podrá poner el nombre del comercio, provincia, rubro y tipo de descuento. Desde supermercados Coto, pasando por Carrefour, Día, Pharmacity, Ribeiro, entre otros, ofrecen descuentos para quienes reciban alguna prestación de ANSES. Habrá que consultar en cada caso para qué jurisdicción corresponde y cuál es el tope de reintegro. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.